Música Mira esa barberia Mira la barberia Mira que rico con pollo Mira hermana Hola que tal, buenas noches estamos en esta nueva secuencia de Manolitos Rojitas en la calle, bueno aquí tengo a las hermanas carajito me dicen que están por Magdalena, no sé me dicen que están por Magdalena pero vamos a buscarla a ver cámara, sígame por favor Hola Manolita ¿Qué haces acá? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando por acá ahora? Ah, qué bueno, bien ¿Estamos un día? Me alegra que estés acá trabajando Manolita qué bien, y cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Ya estoy trabajando ¿Ya no estás grabando los videos que grababas antes? Mi hermana me dejó Ah, te dejó tu hermana, cuéntame ¿Por qué te dejó tu hermana? Porque mucho nos peleamos Ah, se peleaba mucho con tu hermana Ah, se peleaba mucho con tu hermana ¿Y quisieras volver a ver a tu hermana? ¿Quisieras buscarla? No ¿No? Pero este programa se ha hecho para que te vean con tu hermana Así que vamos a hacer ese sueño en realidad Porque todos los fans, toda tu gente Quieren que te vuelvas a juntar con tu hermana La Giuseppa ¡Vámonos! 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 Bueno Ya tú sabes que le vas a mandar a tu hermana ¿No? Oye, tus zapatos están pochinos ¿No? No, no Sí, pues Ni modo ¡Mira! Sí ¿Y cuánto estás? ¿20 soles? Oye, tú estás loca ¿No? ¿20 soles? No Vámonos para otro lado Estás loca No, no Ni modo Por lo menos Oh, no No, no Locas No No, no No, no No, no ¿Despues de tanto tiempo se encuentran las hermanitas? No Monsta Te levantas en la pu danger tú Y tú te levantas la espera de mi padre y tú y yo te me quitas el marido Estúpida 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 Los espíritus de más allá No se puede mi Mi frase No No Maldita Yo las he traído para que se amisten Esta maldita Se agarró Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Las he traído vamos a volver A hacer los mismos videos que hacemos en ese tiempo ¿Les parece? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Es bueno!